Mucha atención, porque ya viene con sus bombas libres de impuestos. A ver, a ver, una bomba internacional. ¿Cómo de qué no? Ahí les voy a... ¡Echame la música, Tilín! Greta Thunberg se ha estrenado en esto de la cantada. ¡Ay, que siga de activista! ¡Pues canta de la ch... ¡Bomba! ¡Qué grosero, Meriki! ¡Pero canta tan mal! ¡Qué grosero! A ver, pero, este, ¿por qué no también es una bomba dedicada al semáforo verde en la Ciudad de México? ¿Ah, Greta? ¿Ya está verde? ¡Sí! ¡Ja! ¡Arránquete con la música, Tilín! El semáforo del COVID en verde ya lo tenemos, mas no bajemos la guardia, ¡ay, no nos aprende! ¡Bomba! ¡Eh, Yucatenolo! A ver, aviéntese una bonita bomba dedicada a que ya se están vacunando los jóvenes de 18 años, pero bueno, de... Sí, los de 18 años. No estoy matando cucarachas, dice que estoy matando cucarachas. ¡Menores! ¡A ver, que sea, muchachos con la música! ¡A los chamacos menores! ¡Ya los andan vacunando! ¡La COVID en un futuro nos la va a estar... ¡Bomba, bomba, 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 perdón! Ahorita vas al baño, vete. Bueno, antes de que nos queden del programa con estas desesperadas, me estabas diciendo, aviéntate una última con eso de que a partir de noviembre se abre la frontera terrestre con los Estados Unidos. ¡Ah, claro! ¡Échame la música, Tielín! ¡Vámonos! ¡Ya van a abrir los gabachos, su frontera y yo calculo que nos iremos de shopping a endeudarnos hasta el... ¡Bomba, bomba, 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 perdón! ¡Cada quien se endeuda con lo que quiere! ¡Claro que sí! Bueno, así lo hacemos por acá a los muchachos. ¡A darle, va al baño! ¡Está haciendo pipí, ¿no? ¡Ya no voy porque me anda! ¡Vámonos bien, muchachos! ¡Bomba! ¡Gracias, gracias!